Oye, vamos a hablar con lo de Bruselas, que es muy interesante, porque ha llamado mucho la atención que haya llegado a Bruselas, a lo mejor no es para tanto, entre comillas, pero por lo que me ha contado antes Rafa, perdón, Enrique, no parece, o sea, suena muy, uff, han llegado a Bruselas y luego, por lo que ha dicho Enrique, no es tan difícil. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se os ocurrió esto de, bueno, venga, pues qué demonios, vamos a pedirlo a Bruselas y a ver si así nos hacen más caso? ¿Cómo fue? Pues justamente por eso, gracias Enrique, justamente por eso, Francisco, esto nació el 14 de octubre del año 2021, empezamos a explicar de nuevo con datos, porque hacía falta metro en Sevilla, ¿qué necesidad había de metro en Sevilla? Fíjate, en aquel momento, estamos en la época COVID todavía y calculé más o menos, en aquel momento estaba yo solo, calculé cuánta foca de metro había en cada una de las ciudades de España que tenía red de metro, ¿no? Y aquí tenemos un ratio muy bajo, con apenas 1,75 estaciones de metro por cada 100.000 habitantes. En definitiva, con datos, mandé al ayuntamiento, al ministerio y a la junta que aquí había que construir la red de metro en Sevilla. Total, no me contestaron, ni la junta, ni el ayuntamiento, ni el ministerio. Bueno, el ministerio me contestó con una carta tipo, que tampoco tiene mucha importancia, y en fin, pues dijimos, dije, aquí no estaba yo solo, voy a llevarlo a Europa, voy a llevarlo al Parlamento Europeo, a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Lo levé a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, me lo admitieron el trámite en abril, en Sevilla, todo ocurre en abril, todo lo bueno ocurre en abril, y me propusieron, nos propusieron, de ir a Bruselas en julio del año 2022. Y allá fuimos, el 13 de julio del año 2022, a explicar a Bruselas las consecuencias de que Sevilla no tuviera red de metro. ¿Qué implicaba eso en la ciudad? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué consecuencias tenía? Hubo poca concordia, en aquel momento no hubo mucha concordia, algunos partidos se lo tomaron como si fuera una ofensa, un ataque a su gobierno, pero bueno, eso, como te digo, es una muestra de lo que se ha ido trabajando, ¿no? En aquel momento era una guerra, era una pelea, una guerra política, de aquel hecho, en aquel momento, en la réplica, yo dije, Francisco, yo dije, estamos jarto, pero no harto, jarto, es mucho más que harto, ¿no? Jarto con J. Y bueno, la presidenta de la comisión de peticiones dejó abierta la petición y pidió información al gobierno de España. Tú sabes que las autoridades europeas comunitarias se entienden con los gobiernos estatales, no con las comunidades autónomas. El gobierno de España nos mandó la carta comprometiéndose con el metro de Sevilla, informando que ya se había firmado el convenio. Esta carta la recibimos en Semana Santa aproximadamente del año pasado, 2023, ya se había firmado el convenio, pero no hablaba nada más que del tramo norte, no hablaba nada del tramo sur ni de la línea 2. Entonces, alegamos, hicimos una alegación y le dijimos, bueno, pues estupendo, esto está muy bien, pero hay que seguir avanzando para la red de metro, para la red completa de metro. Y la alegación fue la que presentamos en Bruselas, justamente la semana pasada, hace una semana, y explicamos que eso, que la Junta tenía que acabar los proyectos, tenía que terminar de madurar los proyectos en línea con lo que dice la Comisión Europea, que tiene que buscar su parte de la financiación, que la Junta la promotora, y que el gobierno de España también tiene que cofinanciar, porque es la forma con la que se han construido todos los metros en territorio nacional. Todos los metros en territorio nacional se han financiado parcialmente, incluso en algunos casos que estamos investigando, totalmente por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Fomento. Y allí en Bruselas, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Conseguimos la concordia, conseguimos que todos los partidos defendieran la construcción del metro de Sevilla. Eso creo que nunca había ocurrido en la historia, ese acuerdo tan unánime a favor de un proyecto de reivindicación histórica. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si va sobre raíles, está en Trenes.com. Y sobre todo, de lo que estamos especialmente orgullosos, contentos, al menos esperanzados, fue de la opinión de la Comisión Europea, que dio una opinión muy favorable, comentando que estaban de acuerdo con los argumentos de movilidad, sostenibilidad, cohesión social y salud, con lo que defendíamos la necesidad del metro en Sevilla. Y decían también, confirmaban que hay que seguir avanzando en esos proyectos constructivos, como es el tramo sur, que está a punto de acabar este año, en teoría debería acabar. Y el de la línea 2, que se va a empezar a actualizar este año también, de forma de que en los próximos programas operativos, FEDER, en la programación de los próximos fondos europeos, se incluyan el tramo sur y la línea 2, para que poco a poco tengamos la red completa de metro. Eso es un gran espaldarazo a favor de la red de metro de Sevilla por parte de la institución comunitaria, Comisión Europea, que es quien financia el metro. Yo quiero completar una cosa, para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué pasó entre el 13 de julio del 22 y el 15 de febrero del 24? Hay un paso y medio importante, ¿no? Lo bueno que tuvo que la petición se mantuviera abierta es que nos daba acceso a, ya no al legislativo europeo, sino al ejecutivo europeo, que es la Comisión Europea. Llamar la atención que tengamos un esquema tan claro en la cabeza y una estrategia tan clara en la cabeza. Y eso, pues, es verdad porque la hemos trabajado, pero la hemos contrastado también con los órganos ejecutivos europeos. Y tuvimos el 26 de enero del año 23, o sea, justo en medio de una cosa y la otra, después de escribir un fin de semana a 150 directores generales de la Comisión Europea, ¿te acuerdas, Ale? Pues, tuvimos una serie de cinco reuniones con sendas, direcciones generales, que nos ayudaron a ordenar en la cabeza la estrategia a seguir. Nos quitaron algún pájaro de la cabeza, cosas que realmente no eran realistas, ¿no? Y, bueno, nos devolvieron a Sevilla con un plan que, bueno, hemos ido hablando con unas instituciones y con otras, y con unos partidos y con otros, con unas entidades y otras, todas las que aparecen ahí en el logo y algunas más. Y, pues, digamos que es una hoja de ruta que estamos intentando llevar adelante. Y eso, quizás, porque estando en Bruselas hablas con todas las personas que tienen, no solamente el dinero, sino los valores europeos, ¿no? Que realmente son algo que nos enorgullece y que nos gustaría traer a Sevilla, ¿no? Nos permitió decir, oye, esto que nos ha devuelto el gobierno de España necesito una alegación, porque no va de acuerdo con la estrategia, no la nuestra de nosotros tres, sino la de Europa, ¿no? Y la sensación que yo tengo cuando veo, o cuando he visto esta semana pasada, el buen recibimiento que habéis tenido, el éxito que habéis tenido, de que fuera de España o fuera de nuestras fronteras, las cosas se ven de otra manera, no sé cómo decirlo, más progresista, más mirando al futuro de otra manera, con otra mentalidad, con respecto a la que tenemos aquí, incluso ahora que estamos hablando tanto de tantas cosas en cuanto a movilidad y demás, como que nos falta todavía otro punto de mira. ¿Es cierto? ¿Es para tanto o no es para tanto? Es decir, que hay tanta diferencia desde el prisma de Bruselas al prisma español. Es que el prisma de Bruselas no es el de una ciudad de doscientos y pico mil habitantes. El prisma de Bruselas es donde confluye todos los, no solamente el poder legislativo y el ejecutivo, como hemos comentado hasta ahora, el Parlamento y la Comisión, sino que es que hay un montón de gente de sociedad civil que se organiza en forma de grupos de influencia que hablan unos con otros, que se relacionan, que crean redes de trabajo a nivel europeo en las que nosotros tenemos que estar. No digo nosotros, nosotros tres, que sí, sino nuestra consejería, nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno nacional, todos deben estar para enterarse de lo que está pasando, porque lo que está pasando lo construimos entre todos y no podemos quedarnos fuera. Bueno, cuando hablamos de Bruselas, que claro, no hablamos de la capital de Bérgica, hablamos de la capital europea. Hablamos de Europa, de Europa. ¿Qué consejo le daríais a algún tipo de institución, o asociación parecida a la vuestra, algún lugar, alguna región que se siente infrafinanciada o que no se les hace caso a los de Madrid, para eso, para llegar a donde habéis llegado vosotros, para llegar a tener voz en Bruselas? Pues es muy fácil, es un formulario que se rellena, ponéis en Google Petit, Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y ahí se manda la queja, se manda la petición, que hay que hacerla siempre alineada con la política europea, como decía Enrique. Es decir, no se puede pedir que construyan una central de carbón en tu pueblo para que eso tenga trabajo, ¿no? Algunos lo harían, algunos lo harían, ¿eh? Algunos lo harían, no. No, no, tiene que ir siempre con política. Se ha hecho, no tiene muchos años. Con política sostenible, urbana sostenible.